hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el edificio salvio es un edificio ubicado en la calle 93a con carrera 12 al costado sur del parque la 93 consta de 11 pisos y tres sótanos con un área construida total de 17.000 metros cuadrados su uso es así parqueaderos sótanos 2 y 3 restaurantes sótanos 1 2 3 que ya se encuentran en funcionamiento y hotel desde el piso cuarto hasta el 10 y el gran restaurante en el piso 11 el edificio salvio fue diseñado por áreas serna zarabia y por promete ser un icono de la zona el diseño estructural fue realizado por la firma p y p y la interventoría tanto técnica como administrativa realizada por constructora conco salvio es un icono de la arquitectura cosmopolita en bogotá a la altura de los grandes edificios de lujo en el mundo cuenta con seis pisos de aparta suites de corta y larga distancia totalmente almoblados para satisfacer las necesidades más exigentes de los ejecutivos de alto nivel una terraza con vista inigualable y un centro gastronómico para crear una experiencia de talla mundial gracias por ver este vídeo te invito a ver otros vídeos que también te pueden interesar si has aprendido algo nuevo hoy te invito a suscribirte comparte y dale like